El 1 de agosto es la primera tanda de despidos, entre el 1 y el 10 de agosto fueron la totalidad de los 10 despidos que tuvieron que ver con un incipiente proceso nuestro de reclamo de derechos laborales que en el diario hoy históricamente han sido pisoteados, un principio de organización nuestra dentro del diario con la idea de afiliarnos al sindicato y de elegir un delegado gremial que hace 13 años que en la empresa no hay porque no permite la elección de delegados gremiales y en ese marco es que fuimos despedidos y es lo que acredita ahora el fallo judicial que da por sentado que eso fue en esa circunstancia que nosotros decimos y por eso también ordena la reinstalación de uno de nuestros compañeros. Obtenemos este fallo después de haber dado una pelea muy larga y que incluyó, entre otras cosas, una manifestación en la puerta del diario que terminó en una represión ilegal. Nosotros hicimos una denuncia penal por represión ilegal porque no hubo así orden del fiscal con una orden de la dueña del diario directamente y por eso también la importancia del fallo, el hecho de no haber bajado los brazos, de habernos rodeado de la solidaridad de compañeros y compañeras de distintos medios de comunicación, incluso después de otros sectores, otros gremios que también apoyaron nuestra pelea porque la consideraban legítima y en ese marco obtuvimos este fallo que además no tiene precedentes y sienta precedente para el resto de los cuatro amparos que todavía tenemos por delante para lograr la reinstalación de los cinco compañeros despedidos. Bueno, en el momento en que se generaron los despidos, que fueron despidos masivos, ordenamos con los trabajadores iniciar un proceso judicial a través de un amparo sindical que está establecido en la ley de asociaciones sindicales para solicitar la tutela de los mismos por su actividad gremial y solicitar también vía aplicación de ley antidiscriminación la nulidad del despido y la posterior reinstalación. Yo de conocimiento no tengo que haya habido fallos que ordenen reinstalaciones en medios de prensa, así que en ese sentido sí nos encontramos ante un fallo histórico que permitiría en un rubro donde la precarización laboral es muy grande y donde a partir de eso organizándose sindicalmente es muy difícil lograr un antecedente fuerte judicial para poder en el caso de futuros casos poder utilizarlo a nuestro favor y hacer que los jueces de los tribunales del fuero laboral de la ciudad de La Plata adopten este criterio protectorio para los trabajadores y trabajadoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!